Una emocionante jornada se dio ayer en la tercera ronda del circuito Dama del Tablero 2017, en donde se produjeron ya algunas sorpresas. Julia Figueroa derrota a Yanela Luna y María Ignacia Moreno a José Fallañe en una jornada que estuvo realmente de infarto. Hoy día se juega la cuarta, la quinta y la sexta ronda. Pronto videos y compactos de todos los detalles de esta segunda fecha de Dama del Tablero. ¡Vamos! Bien amigos, comenzamos con el resumen de lo que fue esta segunda jornada de Dama del Tablero, la segunda fecha, que hoy día comenzó con un total de 36 participantes. Tuvimos las dos primeras rondas bastante sin sorpresas, pero ya en la tercera, cuando la competencia se empieza a poner más complicada, tuvimos las primeras sorpresas, ¿cierto? Vamos a revisar algunos de estos resultados. Si ustedes se fijan, en la primera mesa, Julia Figueroa, la derribadora de gigantes que le pusimos, porque fue la revelación de la primera fecha, venció con las piezas blancas a Yanela Luna, en una partida bastante interesante que vamos a analizar luego. En la segunda mesa se produjeron tablas, ¿cierto? Entre Valentina Varga y María Belén Manrique, también en una partida bastante disputada, con maniobras, etc. Y la otra sorpresa se produce en la mesa tres, en la que María José Yáñez es derrotada por María Moreno, en un final bastante dramático, en donde la primera colocó a la Dama. Y bueno, se espera recuperar mañana en lo que es la cuarta, quinta y sexta ronda. En el cuarto lugar también Melisa Aguilera logró un excelente resultado con las piezas blancas frente a Fernanda Altamirano, en una defensa siciliana, variante del dragón ahí que estuvieron, y en la que Melisa manejó bastante mejor un final de partida. Muy interesante. Bien, vayamos viendo lo que es la ronda de mañana. Mañana se enfrentan entonces la primera mesa a las dos con tres puntos, María Ignacia Moreno, que ha sido la revelación de este torneo hasta el momento, con la ya destacada y experimentada y muy peligrosa, Julia Figueroa Bernal. En la mesa dos y mesa tres, empate a 2,5 puntos, se enfrentan Fernando Rutia, Valentina Vargas, María Belén Manríquez con Patricia Abdala. Sin duda, duelos que van a sacar chispa mañana en la segunda versión de Damas del Tablero. Bien, ahora vamos a irnos a ver una partida bastante interesante que se produce entonces en esta tercera ronda con blancas Julia Figueroa versus Yanela Luna. Se produce una defensa siciliana, rápidamente plantean una especie de defensa Paulsen, ¿cierto? Y rápidamente Yanela emplea esta variante que le da bastantes buenos resultados. Recordar que en la ronda, en la fecha pasada, logró vencer también a la talentosa Melissa Aguilera utilizando esta variante, caballo C3 y caballo C6. Esa es el orden que le gusta jugar a... Aquí lo más tradicional generalmente es jugar caballo BD5, va a aprovechar la debilidad de la casilla D6, y en caso, por ejemplo, de D6, pasar a una variante Pelican o Svetnikov después de esta jugada forzando esta transposición de jugada. Es una idea, ¿sí? Pero resulta que aquí Julia Figueroa introduce una primera novedad y juega caballo B3. Una jugada que en principio es bastante pasiva, diría yo, porque resulta que ahora el negro jugando correctamente ya puede empezar a meter presión en el centro, principalmente a este peoncito y tratar de forzar la ruptura típica en estas posiciones que libera un poco al negro D5. Por lo tanto, aquí podría haber sido interesante haber jugado no como la partida A6, que esa jugada en cierta forma devuelve la mano a las blancas para que restablezcan, ¿cierto? y alcancen a defender el punto E4, que aquí toda la partida gira en torno a ese punto. Aquí quizá era más preciso jugar alfil B4, al tiro metiendo presión, y en caso de alfil D3, por ejemplo, golpear el centro con D5. Yanela juega A6. Y aquí Julia defiende con alfil D3 y ahora al golpear con D5 ya no es tan fuerte como cuando uno juega alfil B4. Hay más presión sobre 4. Julia tomó y alfil E4. Aquí quizá habría sido interesante cambiar inmediatamente caballo por C3 y forzar algunos cambios aquí. Podría haber seguido alfil P4 y después cambiar la dama y llegar a una posición de este tipo. en donde obviamente las negras tienen la pareja del file, el blanco tiene algunas compensaciones. Si juega alfil E3, etc., tiene algunas posibilidades de ocupar esta casilla con una pieza y también está el problema típico en esta posición que es este alfil. Quizá aquí se podría haber jugado A5 buscando en algún momento A4 y alfil A6 para activar los alfiles. Esta era una posición bastante interesante que habría que ver si ahí los alfiles son mejores o después de alfil E3 esta ocupación de esa casilla le da opciones de contrajuego al blanco. Ahí habría que haber visto pero era interesante esta idea. Sin embargo, acá Yanela juega alfil B4 alfil por peón por y ahora en roque. Yanela hace este cambio que tiene como objetivo debilitar la estructura de peones dejar esta debilidad en este sector. Es cierto que tiene la contraparte que suelta la casilla negra en este caso pero bueno, se va a producir una posición en donde van a haber alfiles de distinto color y ahí vamos a ver cuál de los dos alfiles actúa de manera más coordinada con las demás piezas y ver en el fondo qué es lo que pesaría más acá. Por ahora se enrocó obviamente y torre 1 tratando, cierto, de lograr una actividad y controlar importantes casillas como la casilla 5, por ejemplo. Acá yo creo que habría sido interesante hacer una movida como alfiles 6 simplemente después buscar a jugar torre C8 y empezar a pensar cómo poder ejercer presión sobre este grupo de peones es que está bastante débil ahí. Pero aquí yo creo que empiezan las complicaciones porque Yanela se empieza a complicar un poquito juega dama F6 Bueno, Julia activa rápidamente sus piezas típico en su estilo alfile A3 es prácticamente necesario jugar esta porque no hay otra jugada y ahora el caballo que está inactivo cierto, acá ella lo pone inmediatamente a jugar, cierto y así va tratando de generar un posible cambio de caballo y ahí en la posición con alfile distinto color va a depender en el fondo quién pueda coordinar mejor esa pieza pero acá juega dama G6 ¿sí? Yo creo que aquí empieza lo inconveniente que habría que haber sacado las piezas nomás rápidamente alfile de 7 y después tratar de ocupar la columna E con las torres y simplificar un poco las piezas pensando en que los problemas del blanco son de manera son bastante permanentes estos dos peones son un problema que van a ser presionados y el blanco lo único que tiene es buscar una compensación en la actividad de sus piezas porque a la larga esto le debería dar problema creo yo pero aquí resulta que en vez de jugar así Janela empieza a tratar de atacar en el flanco de rey a proyectar un ataque pero no toma en cuenta que Paloma tiene sus piezas también activas y tienen algo que decir de hecho aquí Paloma al tiro toma la iniciativa y juega a torre 3 demostrando que la que tiene mejor posición a las piezas es ella no el negro en este caso entonces ahora Janela juega alfil G4 atacando a la dama y aquí se produce un primer momento importante se cambia el caballo aprovechando que hay un tema acá en E7 y ahora rápidamente Julia empieza a activarse a buscar jugadas como torre G3 y empezar a ejercer presión a clavar acá en este en esta parte ¿cierto? clavar el alfil y empezar a generar problemas a llevar sus pies al flanco de rey juega una inexplicable S5 que en realidad a simple vista es perder un peón nomás las blancas las blancas tomaron alfil por entonces bueno Janela volvió acá y aquí S nuevamente es un error decisivo después de esa jugada torre G3 la única jugada para parar el mate o defender el mate es dama H6 y ahora Julia actúa con rapidez y juega esta dama H5 que es una jugada muy fuerte ahí también porque amenaza inmediatamente alfil D4 y para defender el punto hay que jugar F6 y queda en el aire el alfil D6 que es lo que ocurre en la partida aquí ya es muy difícil poder defender la amenaza de hecho aquí Janela jugó torre 8 y a esa jugada no tiene a dónde arrancar con la dama para parar el mate entonces tiene que forzadamente jugar F6 y ahora Julia de buena manera remata con una combinación sencilla entrega la dama para recuperar el H6 y aprovechar que el alfil o este peón mejor dicho queda clavado y no se puede recuperar el material tuvo que tomar torre por y después del fil por ahí el blanco queda con pieza más y después gana la partida sin ningún problema Janela tuvo que jugar F6 después terminó ganando esta posición en un par de jugadas más adelante bien no se pierdan el resumen de mañana de la segunda fecha con fotografía video y muchas sorpresas más de esta final que está realmente emocionante nos vemos no se pierdan Gracias por ver el video.